Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir que muchas veces no he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. ¿Por qué una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda, que me quite de sufrir? Urge que me despierten con un beso enamorado que me devuelvan el amor que me han negado porque también tengo derecho de mí. Urge que me despierten con un beso enamorado que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda, que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado que me devuelvan el amor que me han negado porque también tengo derecho de mí. Escúame, agregado, caralho que me duela caralho El piso una cosa que me gustó No te dejo, que me pareció que me pareció No te dejo, Me pese a tocar Vale más, un buen amor, que mil costales de oro. Vale más, un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho, junto a ti, y estoy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente. Lo que importa, es que te amo, y me amas, para siempre. Olvidemos el pasado, y me damos el presente. Lo que importa, es que me amas, y te amo, para siempre. Vale mucho un gran amor, que en el cerro no ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió, para reforzar el nido. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente. La verdad, es que te amo, y me amas, para siempre. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente. Lo que importa, es que me amas, y te amo, para siempre.